La Fuerza Naval de Nicaragua, a través del destacamento de aguas interiores, realizaron cobertura, seguridad e inspección a 239 ferries y embarcaciones que han zarpado en los lagos Solotlán, Cozibolca y Río San Juan. Según una nota de prensa divulgada por el Ejército de Nicaragua, en la Capitanía de Moyo Galpa, isla de Ometepe, se atendieron 93 ferries de transporte de carga con 3.200 pasajeros, con ruta acuática al puerto de San Jorge, departamento de Rivas. Por su parte, en el puesto de control de embarcaciones de San Jorge, departamento de Rivas, se brindó cobertura a 110 ferries de carga con 4.001 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, isla de Ometepe. En tanto, en la Capitanía de San Carlos, departamento de Río San Juan, se atendieron 36 lanchas con 907 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta fluvial San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua. La nota informativa detalla que se emplearon 45 efectivos militares, dos lanchas rápidas. Además, los efectivos cumplieron con las medidas de prevención orientadas por el MinSA para prevenir el contagio de la COVID-19. La Fuerza Naval indica que, como parte del Comité Nacional de Seguridad Marítima Portuaria, continuará apoyando a las instituciones involucradas para seguir manteniendo el estatus de puertos seguros y contribuir a la economía nacional. Marcos Medina, Noticias 12.